¿Pero ahí sigue el fiscal? Sí, se lo plantee. Y me llamó mucho la atención. Que... Fue en corto. Y no traíamos este... Teléfono. Fuimos a ver unos captos. Y ahí en corto le dije, yo te recomendaría que pienses en quitar al fiscal. Sencillamente porque... No hay resultados. Y no solo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe, sino que al día siguiente el consejero jurídico de la presidencia me dijo que le había hablado el fiscal para decirle que ya sabía que yo había pedido que lo cambiara. ¿A quién le dijo? Pues el gobernador. Entonces esas cosas han complicado mucho. Y hay... Una relación ahí muy rara, como un contubernio. Como que hay un grupo que manda y que tiene más poder. que el propio gobernador. ¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos? No sé, no sé, pero como que... El gobernador gobierna, pero no manda. Para decirlo claro. Lamentable. Y es una buena persona. Pero ya no podemos callar. No podemos callar. Porque no podemos ser capaderas de nadie. Máxime cuando está de por medio la vida de las personas. Gracias. ¡Gracias!